Cruel mujer Cruel mujer, tú me hundiste Con tu olvido, con el enmedio corazón Que al clavarlo, no me tuviste compasión El puñal que tu olvido dejó Moribunda la flor de mi ser Y una herida de la que vertía Sin cesar la sangre Que vierte con mi dolor Y sintiéndome sin ti querida Ya mejor morir faltándome tu amor Ay amor Cuánto extraño El refugio que adora mi alma Con tu mirar Mal no puedo Ya ni tu engaño recordar El recuerdo de que me arrollé Con mis besos que loco te di Y en mis brazos lindas te dormías Porque todo era un sueño de ilusión y amor O vivieras de mis noches días Porque solo así aumentas mi dolor Y en mis brazos lindas te dormías Y en mis brazos lindas te dormías